¿Qué es la finca agroecológica Mate Cocío? que venimos pidiendo por la regularización y sin embargo estamos así en el limbo esperando a que nos den una respuesta, esperemos que desde el gobierno provincial puedan escuchar nuestros reclamos y podemos llegar a una negociación y a un buen puerto, no solamente esta finca está con problemas legales con respecto a la tierra, hay muchísimos otros conflictos acá en la zona, en el Valle de Duco, todo lo que son la zona del campo de los Andes, en San Carlos, acá en parte de Tunuyán, en Tupungato, en todo el departamento acá hay casos de problemas con regularización de la tierra y la verdad que es una burocracia impresionante, esperemos que nos puedan dar una respuesta positiva para nuestros reclamos. En esta zona hay un contraste muy grande que es la producción del agronegocio, por decir de una manera, que son los grandes emprendimientos viñateros, que de alguna manera creen que Mendoza solo produce vino, y por otro lado está la producción de la agricultura familiar, que son realmente los que producen alimento de hortaliza para que se puedan alimentar a toda la gente local, es lo que abastece la verdulería, lo que abastece los mercados, es la producción de la agricultura familiar, no así la producción del agronegocio, que en esta zona se ve muy marcado todo lo que es la precordillera de acá del Valle de Duco, cada vez más arriba los viñedos, de alguna manera, y también rompiendo todo lo que es el ecosistema, por ejemplo, un caso puntual es que la poca lluvia que hay en esta zona también tiene que ver con todo lo que es la lucha anti granizo de los viñedos, no dejan que llueva acá directamente, no dejan que llueva, tiran unas bombas y esparcen las nubes, ese es un caso, o el caso de la polilla de la vid, que también ha sido muy cuestionado con respecto a las avionetas, pasan las avionetas, en este lugar pasaron, hicimos reclamos, y sin embargo pasaron igual, a pesar de todos los problemas que teníamos acá, no somos viñateros y nos pasaron igual las avionetas por encima. Creemos que la producción agroecológica y los bioinsumos son la respuesta para cualquier tipo de plaga, y esperemos que desde el gobierno o desde las instituciones puedan tomar un poco más relevancia y más importancia a todo lo que tiene que ver con los bioinsumos.